ahí estamos grabando ya no se preocupen si está la cámara o lo que sea esta amarrada ya mire hacia el frente cuando el puente 3 empezamos a jalar listo? si 1 2 3 jale jale duro jale duro 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 salvo wahahaha y eso que suena está bien? si, está bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!